Bueno señoras y señores, oigan esto, según nos informan, aparente y alegadamente un conocido arcarde tuvo un incidente el pasado domingo 6 de noviembre con su esposa, Héctor me están informando que él estaba en su residencia junto a su esposa en horas de la noche, específicamente estaba en el área de la piscina, y tuvo una discusión con ella, y fue tan y tan grande la discusión que la tiró a la piscina y la zambulló y trató de ahogarla, he mencionado nombres, pero diga quien hizo el piscinazo ese, vamos al mapita que hace tiempo que no lo uso, vamos al mapita, bolita, 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 que bonito, bolita, 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 Dale, entra un poquito Entra, entra un poquito, Bolita Entra, Bolita, entra Entra, rapidito Entra, entra Bolita, dale a la derecha Sigue, sigue Arriba un poquito, Bolita ¿Es ahí, ahí, el Pablo? No, no, todavía, todavía A la derecha Ahí Ahora dale para la izquierda, Bolita Vámonos para el oeste, Bolita Ok, Bolita Bolita, ábrete más, Bolita Ábrete más, Bolita Y acércate, y acércate Ahí, Bolita ¿Tiene playita como ahí? Espérate, espérate, todavía, cógelo con calma Bolita, quédate así Pero ábrete más, ábrete Según vayas entrando, Bolita, te vas abriendo Ahí Sigue, sigue, Bolita, sí Así me gusta, sí, que obedezca Ahí, Bolita Así, ahí, ahí ¿Cuál es el pueblo ya? Espérate, espérate, espérate Llega el pueblo ya ¿Cuál es? Espérate, espérate, espérate Bolita, dale un poquito para arriba Bolita Dale para la izquierda, Bolita Para la izquierda, sigue, sigue, Bolita, sigue Sigue, Bolita Sigue, no te cero Quédate así, Bolita Espérate, bolita Listen to me Listen to me Ok Quédate, quédate así Quédate así, si vas bien Vas bien, ok Quédate así Bolita Es azul Espérate 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 Espérate, hay que subir que la bola Bolita A la izquierda, Bolita Sigue para la izquierda, Bolita Sigue, sigue Bolita Un poquito va para la izquierda Sigue para el mar Sigue para el mar Bolita Poquitito hacia arriba Poquitito Ok Pero Bolita, para mañana quiero los adornitos Y todas esas cositas para mañana Pero espérate, espérate Espérate ¿Qué pueblo es? Héctor, Héctor Tú sabes Tú sabes cuántas veces la zambulló ¿Cuántas veces la zambulló? Iniciales, comay Y la letrecita el nombre ¿Cuántas veces? Héctor, Héctor Dicen que la zambulló La zambulló ¿Cuántas veces? Entre 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 dos y Y como quince veces La metió ahí Iniciales, comay Iniciales, alberio Espérate Señoras y señores Alcalde Deme una llamadita Usted trató de ahogar a su esposa Héctor De momento me dicen Que llegó el hijo de la pareja Y los separó No me digas Papi Papi, no Entendido Ella tuvo que ir aparentemente al hospital ¿Pero qué es eso? Lo que no se sabe es Si radicó querella O no Señora He mencionado Nombre Tira los medios Tira los medios Tira los medios Tira iniciales Tira iniciales Por ahí Por ahí Está Por ahí Está Por ahí Por ahí Ok, ok Pero el partido ¿Cuál es eso? Que digan los medios Que denuncien a esos charlatanes Para que la gente en este país Sepa ¿A dónde es que está la vergüenza? Señoras y señores Popular o PNP Mañana yo vengo con eso Pero señoras y señores Pueblo de Puerto Rico La tiró al agua La tiró al agua Está lloviendo y todo